Hola mis amigos de la revista Bea, les habla aquí Fontana presentando mi nueva canción, Por el Cuello. Se vuelve loca si me pego, por el cuello, despacito, quemando un poco y bailando apretadito. ¿Esta canción de dónde nace? Bueno, esta canción nace de una reunión sentados con la disquera, mirando cuál iba a ser el primer éxito de Fontana. Tan pronto la escuchamos, sabemos que tenemos que meterle la voz. Ok, ¿es de alguna experiencia personal o no? Eh, no, pero yo creo que vamos a encargarnos de darle experiencias personales a la canción. O sea, es para dedicar. Es para dedicar a todo el mundo. Listo, cuéntame el video. Eh, bueno, el video fue un video grabado en Miami, de la mano del director Gustavo Camacho. Una nota con muchos bailarines, con una cantidad de gente preparada y obviamente de la mano de Santos haciendo el featuring. Una nota. ¿Tienes pensado hacer alguna gira presentación? Mira, por supuesto, es que a donde nos llamen, se comunican con Clau y para allá vamos. Bueno, eh, ¿qué te ha dicho la gente? A la gente le han cantado la canción. Mira que uno la lanza con la expectativa de ver cómo van a reaccionar y la reacción es aún más bonita de lo que esperaba. ¿Qué te han escrito por redes sociales? Me han escrito que se vuelven locas y me les pego por el cuello. Ya, gente, ¿dónde puede encontrar la canción? Oye, mira, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Desde Apple Music, Pandora, Amazon, Spotify, Disney, absolutamente todas y obviamente el video ya está en YouTube. Mira, en Instagram y en Facebook, arroba Fontana Music. En Twitter, soy Fontana.music y obviamente mi canal de YouTube, Fontana Music. Para mis amigos de la revista Bea, una nueva invitación a escuchar mi canción Por el Cuello. Se vuelve loca si me pego por el cuello, despacito, quemando un poco bailando apretadito, a la pared muy lento y suavecito, ya pásalo, Fontana.